¡Suscríbete al canal! ¡Mi mochila! Honestamente, esto es lo que traigo en mi mochila. Como ustedes saben, estudio artes plásticas y esta es la mochila que llevo en este semestre de artes plásticas. Mi mochila, para empezar, es esta. Es una mochila de Victoria's Secret de Pink. Y la verdad, recomiendo mucho estas mochilas porque duran cañón. Puedo llevar mil cosas y les juro que no siento que se vaya a romper. Tenemos esta bolsita de acá y vamos a ver qué hay. Tengo mi cartera. Esta cartera me la regaló mi mami y me encanta porque... ¡Ay! Está hermosa. O sea, vean, está hecha mano. Y tengo, pues, dinero para comprarme comida. Tengo tarjetillas. ¡Ay, quieren ver mi IFE! ¡Así salgo! Y traigo siempre tarjetas de estas por si estoy grabando y me hace falta memoria. Siempre traigo de eso. Después tengo un perfume que me regaló mi abuela. Porque a veces siento que se va el olor de mi perfume en la mañana y prefiero como que darme un refill. Después tengo mi teléfono. Este es mi teléfono. Esta funda yo la hice en unos momentos de ocio. Y este es mi fondo de pantalla. Otra cosa que a fuerza tengo que tener es esto. Si un día no llevo mis audífonos, un día está horrible. O sea, es horrible, horrible. Aparte no les pasa que cuando llevan sus audífonos no los ocupan. Y cuando no los llevan mueren por tenerlos. Bueno, pues, así es mi vida. Otra cosa que no sé si sabían es que uso lentes. Entonces, estos son mis lentes. Son de hace años. Me perdieron mucho tiempo y cuando los reencontré estaban rayadísimos. Entonces, creo que veo mejor sin lentes que con lentes porque están súper rayados. Siempre llevo una cosa de estas porque no sabes cuándo la vas a necesitar. O alguna amiga la va a necesitar. Y generalmente son tus amigas las que las necesitan más que tú a veces. Miren, otra memoria. Les digo, siempre hay que traer memorias. Llevo mi bolsita de maquillaje. La verdad es que mi maquillaje es muy básico. No traigo tantas cosas. Miren, esta es la base que yo ocupo. Uso enchinador, cosito para cejas, cremita para manos, rimelcito, cosa de estas y cosa de estas. Pero la cosa que más uso es esto. Es un Carmex para que mis labios estén bonitos. Antes de abrir la bolsa más grande, de este lado tengo mi termo que tiene una historia muy feliz. Me recuerda a un momento muy bonito que fue cuando fui a mi primer evento de youtubers en el DF. Y, ay, no sé, está muy lindo. De verdad, lo cuido muchísimo. Y aquí siempre guardo café. Porque el café es un regalo de la vida. Al abrir la bolsa más grande tengo esto. ¿Y quieres saber qué tengo ahí? ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! Esto para mí es la cosa más hermosa que estoy haciendo en el momento. Es una bitácora que estoy haciendo en clase de dibujo. Y yo sé que cuando termine mis primeros 20 dibujos les voy a enseñar mi avance. Pero les voy a dar un sneak peek. Abres esto y ves esto. Después le cambias y ves esto. Y le cambias y ves esto. Entonces, literal es como un libro para mí. No sé, no sé. Estoy muy emocionada. Siento que esto pinta muy bien. Y, pues, son muchos dibujos felices, bonitos, preciosos. Otra cosa que tengo acá es mi libro de mermaids. O sea, si les confieso, no he hecho nada. Pero lo tengo porque siempre lo enseño. Y se lo llevé a un profesor en la uni para que no viera. Entonces, sí. Y si tú quieres el tuyo, te voy a dejar todo en la descripción. Este es el libro que uso para la universidad. Está dividido. La primera sección es para dibujo. Aquí es donde dibujé a Casey. Caricatura. Y estos son ejercicios que hacemos en clase. Después tengo otra sección en donde tengo filosofía del arte. Y también tengo mi libertad de historia del arte. No soy mucho de la idea de tener bonitos los apuntes. Entonces, me gusta, me gusta siempre tenerlos ordenados. Para que cuando tenga que estudiar, me dé gusto ver mis apuntes. Y no diga, no manches, qué feo está. Entonces, pues, sí. Los hago con mucho amor. Y, por último, tengo esta agenda. Que es la que ocupo últimamente. Soy mucho de cambiar de agenda. No sé por qué. Mal hecho, Daniela. Pero aquí anoto todo. Me gusta mucho esta agenda, por eso. Hola, negra. Creo que hemos concluido este tour por mi mochila. Espero que les haya gustado. No sé por qué hice este video, pero la verdad me gustó hacerlo. ¿Qué más les puedo decir? Nada. Les quiero decir que si tienen alguna sugerencia de video que quieran ver, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios, porque yo voy a estar leyendo todo con mis lentes. Y también les quería dar las gracias por estar otra vez aquí en mi canal, visitándome, viendo mis videos. Y, pues, ya. Eso es todo. Los veo en el próximo video, que va a ser muy buen video, muy chido video. Y acuérdense que la próxima semana, en un en vivo, les voy a anunciar quién va a ser el ganador del cuadro. Y, si quieres saber a qué me refiero, tienes que ver mi video anterior, anterior, que es Te regaló mi cuadro. Ok. Eso es todo. Les deseo un excelente día, un excelente fin de semana. Y nos vemos en el próximo. Bye. Oigan, al final van a aparecer mis redes sociales, así que chequenlas. Bye. Oigan, al final van a aparecer mis redes sociales.